El 50% de usuarios que pasan por el puente de Río Colorado en San Luis, Río Colorado, sin pagar la caseta, se debe a la aportación de la calcomanía simpólica que se otorga a las unidades que son pertenecientes al Estado de Sonora, la cual se otorga a quienes cuentan con sus papeles en regla. Sin embargo, existe la práctica en la que usuarios por vía internet venden las calcomanías falsas a cierto precio, en el que puede verse inmiscuidos en un tema de ilegalidad. La calcomanía es un documento que se otorga gratuitamente en nuestras oficinas, ahí en la caseta, y es una forma muy práctica, donde presenta documentos como la tarjeta de circulación, la identificación y un documento que avale la residencia tuya en el municipio de San Luis y también el Valle de Mexicali. Expresa que los trámites a realizar son sencillos, ya que basta con residir en el municipio, aunque se cuenta con placas de Sonora o el Valle de Mexicali, la tarjeta de circulación y la identificación. Sin embargo, aunque se encuentre en circulación automóviles chocolate que cuentan con su calcomanía falsa, el administrador desconoce con qué frecuencia se realiza esta práctica. Sí, ahí es muy lamentable que llegue a suceder ese tipo de situaciones, ¿no? Pero si es... No, no lo sé. No lo sé. Ahí es donde invitamos a la gente que, obviamente, si no tiene, si no es propietario de un vehículo y acredite con documentos de la agencia fiscal. Se realiza la atenta invitación en no participar en la compra ilegal de calcomanías del puente de Río Colorado para no incurrir en un delito. Asimismo, menciona que se encuentran ubicados en la misma caseta en horarios de oficina para solicitar más información acerca de este tema. Julio Espinosa, Meganoticias.